¿Cómo se cortó la política social? No, pero lo que comentaban los docentes incluso es que la orden del gobernador era que repriman y hubo una represión. Escuché cuando un gendarme dijo, no, ya estamos cansados, se viene el choque, así dijo uno de los gendarmes. Porque había una, es decir, una, te voy a decir, una escuadrón de gendarmería que nos cubría y los compañeros docentes, estaba gente de Ate, de Chito Pasamán, estaba gente del Mercado Central, la corriente clasista a la cual pertenezco yo, que fuimos reprimidos. Yo te digo brutalmente, ¿sabes por qué? Trajeron todo lo que tenían a la disposición de ellos en armas, en personal. Vino el GOE, vino la policía vial, estaban los bomberos, estaba la gendarmería, estaba el alto mando. Y con la orden de desalojar la ruta. Nosotros les dijimos que bueno, que en media hora definíamos el petitorio nuestro, que ya estaba presentado, que si ellos nos daban la posibilidad de una mesa de diálogo, pero con todo, con los docentes, con la corriente clasista, con el mercado para solucionar el problema de todo, el petitorio de todo, por lo menos en un 50% que nos solucionan. Y incluso los docentes, y se negaron, se negaron a recibirnos acá en Casa de Gobierno. La idea era venir a Casa de Gobierno, un grupo de representantes, y que los compañeros queden cortando, hasta recibir una respuesta positiva. Y lo que recibimos fue palo, agua, fueron, la gendarmería fue directamente al choque contra los docentes. ¿Con la manguera de los bomberos? No. Le bañaban a la gente, tiraban gases lacrimógenos. Incluso las tortugas, creo yo, los del GOE, tiraban piedras. Nos corrieron por el campo, a la orilla del arroyo Garupá. Le corrían a la gente cuando ya estaba pacífica en el campo. Nos corrieron como animales. Nos corrieron como animales, tanto así que yo llegué a correr dos o tres cuadras, y me caí desmayada, y de ahí no me acuerdo más nada. Sé que le llevaron a varios compañeros míos, a Víctor Rosen, que él está detenido, Chico Pasamán también. Y ahora estamos viendo cómo nos concentramos acá para ver cómo pedimos la liberación de esos compañeros. Que nosotros pensamos que es justa nuestra lucha, nuestro pedido, porque es la única forma, ya agotamos todos los recursos, y la única forma de que salga lo que nosotros pedimos, el aumento para los docentes, las paritarias, los puestos de trabajo, para la corriente clasista. Que pedimos 400 puestos nada más. Porque nosotros cobramos un suelo miserable de 1.500, 2.000 pesos mensuales. Es ínfimo, estás debajo de la línea de pobreza. Con eso vos no le podés comprar nada, ni siquiera a tus chicas. Exigen la liberación de la ruta. Y nosotros le decimos, cuando el gobierno, el gobernador, acepte la mesa de diálogo que venía, una delegación, habla con el gobernador, arreglamos nuestros asuntos, y los delegados vuelven al puente y nosotros liberamos. Entonces se negaron a la mesa del diálogo, y Gendarmería dijo, media hora, usted no es aloja, nosotros reprimimos. Bueno, nosotros estábamos desde las 7 de la mañana en el corte del puente de Garupá, compañeros de distintas localidades acá de la zona centro y sur de la provincia, como también estaban haciendo cortes y reclamos a lo largo de toda la provincia y del país en un día de lucha como hoy y mañana, como también estuvieron haciendo los compañeros de Iguazú, de Irigoyen, del Soberbio, bueno, a lo largo de toda la provincia. Y bueno, estuvimos con varias negociaciones con los de la policía y Gendarmería, y bueno, en un momento Gendarmería nos dice que, bueno, que nos tranquilicemos, que teníamos que desocupar el puente, y de repente, así, pero de golpe, viene la fuerza de choque de la policía de la provincia, el GOV, y ya golpeando, pataleando, tirando compañeros al piso, deteniendo a varios, eran 4 o 5 detenían, y fue selectivo, fue selectivo porque me refiero a que fueron compañeros del máximo dirigente de ATE, máximo compañero dirigente de la CTA, el secretario general del Gremio del Mercado Central, varios compañeros del interior de la provincia, también delegados gremiales, fue realmente terrible la represión, golpearon a mujeres, tiraron al piso, pateaban y llevaban arrastrando a los carros de asalto. Y a varias compañeras, varias docentes también, golpearon y tiraron hacia el barranco, compañeras que querían ayudar a estos compañeros, estaban siendo detenidos, fueron golpeadas y tiradas hacia el barranco, al costado de la ruta. Estas compañeras también están siendo atendidas en el hospital, en el hospital Madariá, también con muchos golpes, y como también la secretaria general de ATE, Nora Adariú, que recibió muchos golpes, también está siendo atendida allá. A nosotros nos engañan con la defensa de los derechos humanos, tenemos hoy un Ministerio de Derechos Humanos, tenemos secretarías y subsecretarías a lo largo del país, y sin embargo seguimos sufriendo la misma represión. Para mí, uno de los dolores más grandes hoy, ver que 17 compañeros, luchadores de toda la provincia, han sido detenidos, golpeados en el puente Garupá, y entre ellos mi hija, una de mis hijas, que también nos estaba apoyando en esta lucha, que es trabajadora y estudiante universitaria. Realmente nunca, nunca pensé que en estos años de 30 años de democracia estaría viviendo una situación tan terrible como esta. Realmente vemos que este gobierno que se dice popular reprime tanto como fuimos reprimidos nosotros en la época de la dictadura. Esto de democracia no tiene nada, realmente no sabemos cómo va a continuar esto, pero sí sabemos que tendremos que seguir luchando, eso sí tenemos en claro, que tenemos que seguir unidos todos los trabajadores, y no queremos los mártires. Queremos salarios dignos, vida digna, salud y educación para todos, eso es lo que queremos. ¡Vamos, oh, oh! ¡Orói, hola, olé, 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 olá, ni progresista, ni popular, sobre el gobernador con más presos por luchar, ¡ole, ole! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! Compañeras y compañeros, realmente la solidaridad de cientos de compañeros que han llamado durante toda la hora en donde estuvimos detenidos por esta barbaridad desencadenada por la figura de nuestro gobernador que solo se preocupa por su huerta en donde se lleva anualmente más de 42 millones de pesos que deberían restribuir entre todos los misioneros. Por eso le decimos a Mauri Klos, al señor Rodina y al ministro del gobierno, fascista, que nosotros vamos a continuar luchando por nuestra dignidad por un salario que dignifique a los trabajadores públicos, enfermeros, médicos, maestros, profesores, desocupados, todos nos merecemos un salario que nos permita vivir feliz de nuestra familia. Y le puedo asegurar también que la represión de hoy tiene nombre y apellido. No solamente la policía provincial, sino también estos señores que recibieron la directiva de la Nación y faltaba que esté acá el señor Berni para reprimirlo. Porque hoy nos reprimió la gendarmería y nos reprimió la policía. Seamos muy bien, nadie se mueve acá sin recibir una orden directa. O sea que tengamos en claro cómo es la situación y cómo se viene. Por lo tanto, compañeros, yo quiero que más que hoy, más que nunca, valen la necesidad de fortalecer la unidad para poder llegar a sostener nuestra herramienta de lucha porque se viene un periodo muy jodido. Los compañeros que están perdiendo por salario, los compañeros de la CCC que ganan miseria, que no lo recibe el gobernador, tres días estuvimos ahí, estuvieron ahí en la plaza y no fueron recibidos por nadie, o el señor Honesto de mierda que dice vuelva el otro día y no lo recibe a los docentes, que no los invitan a la mesa, que gozan con uno, estos cinco de su madre y no reciben a nadie. Por eso, compañeros, queremos que ante lo que se viene en esta Argentina, con este ajuste, estos desgraciados que les pagan a Repsol, y acá en la provincia hacen todo lo desastre que hacen, tenemos que unirnos más que nunca y mantenernos así para enfrentar a esto que se viene. Compañeros, muchas gracias. Yo les digo que es cierto que estoy golpeado, mañana voy a ir al médico porque creo que tengo algún problema acá en la cintura, en el riñón, porque estos hijos de puta no tienen ningún problema, porque nadie les pegó, nadie les hizo nada. Vinieron y nos arrasaron. Compañeros, ¡vuelva! Se reprime de punta a punta de la provincia, el ministro Franco recién estaba mirándolo por televisión, diciendo aquí no voy lastimado, con un cinismo absoluto, es el responsable, el ideólogo de toda esta represión que está viviendo la provincia, es el ministro Franco, el gobernador de la provincia, este modelo perverso que tenemos, que responde a los reclamos de los trabajadores con represión y más represión, pero a pesar de todo vamos a seguir estando en la calle una y otra vez, aunque nos sigan reprimiendo. ¡Vamos! Me faltaron a poco, rápido. ¿Quién es más de los compañeros que salieron en libertad? Faltan en la fotografía. Sí, faltaron en la fotografía. No van a entrar al cuadro y seguimos así, estamos en el horno. ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡A la plaza!